¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Valente Arizabalo, su abogado de confianza, con una nueva pregunta de nuestros amables televidentes. Nos pregunta la señora Marta Cortés, voy a rentar una casa y estoy pidiendo que la persona interesada, el inquilino, tenga un fiador, pero ha sido difícil encontrar a alguien que lo tenga. ¿Qué riesgos corro si rento mi propiedad sin un fiador? Bueno, hay que entender que la figura jurídica del fiador, en los casos como este, donde hablamos de arrendamiento inmobiliario, consiste en tener un obligado solidario que en caso de que el inquilino no pague la renta o no pague cualquier obligación o desperfecto derivados del contrato, pueda ser solidario y pueda ser la persona que responda por el inquilino. En este caso, un contrato de arrendamiento donde no se celebra, donde no se establece una garantía, pues es un contrato que en un momento dado, frente a un incumplimiento, va a poner en riesgo o va a poner en cierta fragilidad al arrendador dueño del inmueble. Aquí hablamos de un fiador, pero debemos saber también que existe la figura jurídica de la fianza. Mediante una póliza de fianza contratada con una compañía afianzadora, se puede establecer esa garantía, de tal manera que en caso de que el inquilino incumpla, deje de pagar las rentas, el arrendador pueda válidamente acudir con esa compañía afianzadora a pedir que le paguen esos adeudos. Por otro lado, en cuanto al fiador, que finalmente es también una garantía que se maneja de una forma diferente, lo que nosotros necesitamos saber es que ese fiador realmente tenga un patrimonio con que garantizar, es decir, tenga un bien mueble o inmueble que pueda poner para que responda de cualquier adeudo o de cualquier desperfecto que se pudiera relacionar o que pudiera sufrir el inmueble arrendado. Cuando nosotros encontramos a una persona y no nos puede dar una garantía porque no puede o no quiere conseguir la fianza o porque seguramente le está costando trabajo encontrar un fiador que realmente pueda garantizar, podemos pensar en otro tipo de garantías. Como por ejemplo, este que conocemos mucho del depósito en garantía. Cuando vamos a firmar un contrato de arrendamiento, se establece, se fija un depósito en garantía que sirve justamente como su nombre lo dice, para responder en un momento dado de cualquier adeudo o de cualquier desperfecto que tenga que ver con el uso del inmueble. Mucha gente confunde el depósito en garantía y lo toman como pago de rentas adelantadas. La naturaleza jurídica de ese depósito no es por concepto de rentas, es por concepto de garantía que en su momento tendría que regresarse, tendría que devolverse al inquilino que nos está proporcionando. Ese es otro tipo de garantía, pero en cualquier caso sí tiene que quedar muy claro en las cláusulas, en el contenido del contrato, los alcances de los derechos y obligaciones de cada una de las partes para en su caso que el fiador sepa hasta dónde va a poder responder y va a tener que hacerlo legalmente hablando. Muchas gracias, los invitamos a que sigan mandando sus llamadas, sus dudas, al teléfono 5322-0300 o al correo electrónico boletinarizabalo.com. Estamos aquí, Valente Arizabalo, su abogado de confianza.